Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador, chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil, si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaba en tus rebuscas de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la treinta y tres. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me grupiste vos. Está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con laceros, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de llorar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guardar. Cuídense porque anda suelta, si los cachalos da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan fin. Decidido por el video, no les da Mỹ.